A partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. No hay faltante, no hay faltante. Restricción de la actividad nocturna. La alimentación es el mayor riesgo del coronavirus. Hemos pasado los 90.000 casos en nuestro país. El campo de hace 40 años, cuando yo era un niño, no tiene mucho que ver con este campo que en general se conoce hoy. Era un campo lleno de vida. También me tocó ver cómo todo eso cambió muy rápido. Estudié agronomía y en esas búsquedas me encontré con la propuesta agroecológica. Que en cierta forma me amigó con eso que yo había conocido del campo. Sentí que mi vínculo con el campo venía desde ese lugar. Las mujeres en general en el campo no había cabida para que expresen, digamos, o hagan o trabajen. Bueno, eso fue como un signo que estuvo muy marcado, que estaba en contraposición con lo que eran mis deseos. Que en realidad yo me encantaba y amaba el campo. Mi forma de acercarme a la agroecología fue cuando vivencié estar en un campo que hacía la agroecología y reencontrarme con todo ese conocimiento que yo traía de mi infancia, de mi adolescencia. Fue un momento que me marcó muchísimo porque de alguna forma yo me reconocí a mí como lo que era, sin negarme lo que significaba venir del campo, ser del campo. Bueno, Luciana, contame quiénes viven acá en el campo. Bueno, mira, nosotros estamos con mi familia, que es Laura, Camilo, mi mamá. Y también está Fabián, que nos acompaña con el trabajo durante la semana. Pero por la cantidad de trabajo que hay generalmente por algunas temporadas, se agregan trabajadores que vienen a hacer alguna cosa particular. Nosotros hace 15 años que iniciamos una transición hacia la agroecología y actualmente lo que tenemos es un ciclo, digamos, una ganadería de ciclo completo que significa que se lleva el animal hasta un peso de faena para el consumo. Y además hay algunos cultivos que son oportunistas de la calidad del suelo y, digamos, del espacio que va dejando la ganadería que tienen que ver con algunos cereales, como puede ser el trigo, el centeno, el mijo, el sorgo y maíz. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Claudio, este es un lote en el primer año que se está implantando, donde lo que hicimos fue recrear la biodiversidad con las especies que sembramos. Estas plantas están cumpliendo el rol de darle alimento a todos los insectos polinizadores, pero además están haciendo un trabajo en el suelo que es muy importante porque están sacando nutrientes y dándole vida a los bichitos del suelo. Como lo plantea la agroecología, se biodiversifica y eso lleva a que de una forma u otra se cumple el ciclo biológico de las plantas que uno siembra, de las plantas que vienen solas, como vos dijiste. O sea, vamos solucionando o encontrando, digamos, la forma de hacer algunas cosas a través de la observación directa con la naturaleza. Y esa sencillez o no, o complejidad de ese conocimiento, digamos, también es muy rico. La agroecología en sí se nutre de distintas disciplinas también. Tenés también ahí adentro desde sectores más académicos, como las universidades o los INTA por ahí, hasta organizaciones campesinas que hacen un gran aporte y se construye un diálogo de saberes. Sí, y otra cosa también que para nosotros es muy importante en nuestro sistema que es haber vuelto a combinar o a vincular la agricultura con la ganadería o la ganadería con la agricultura. Porque sabemos que donde logramos una pastura para darle de comer a los animales, logramos regenerar muchas cosas de la vitalidad del suelo y de la fertilidad también. Lo que vos decías, ¿no? Es recuperar sistemas degradados, que es interesantísimo y que supera incluso a la sustentabilidad. La sustentabilidad era un desafío también interesante que en cierta forma nos proponía dejar a nuestros hijos el mundo al menos en las mismas condiciones que los recibimos, ¿no? ¿De qué sirve, no? Que le dejemos el mundo con estos niveles de riesgo de cambio climático, por ejemplo, o con estos niveles de contaminación o degradación. Hay que salir de eso, ¿no? Todos hablamos de sustentabilidad. Evidentemente no decimos lo mismo cuando hablamos de eso. Pero bueno, la regeneración nos ayuda en esto porque es un desafío que supera a la sustentabilidad y eso está muy bueno. Y acá, Claudio, es donde termina mi campo y empieza el campo del vecino. O sea, mi vecino hace muchos años que hace agricultura convencional. Antes era un campo ganadero, como la mayoría de los campos de la zona. Y bueno, y acá empieza mi campo. Y este campo nosotros hace desde el principio del siglo, cuando vinieron mis abuelos, que lo estamos habitando como familia, y siempre se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Y en general a la ganadería de tambo, ¿no? Y porque esta zona tenía la fábrica de la Sancor, en Coronel Moldes, y todas las chacras se habían convertido a la producción láctea. Había muchísima gente habitando el campo. Y bueno, y esa situación fue cambiando. ¿Por qué tuvieron que dejar el campo? Porque en realidad habíamos llegado primero a una situación donde la infraestructura ya estaba obsoleta, estaba todo muy deteriorado, de muchos años que no habíamos logrado hacer reinversiones, pero además con un endeudamiento muy grave. Y bueno, y esa fue la situación que nos llevó a un punto crítico donde decidimos abandonar después de muchísimos años la explotación tambera. Ahí es donde muchos productores tal vez en ese cambio se van, ¿no es cierto? Bueno, también al mismo tiempo donde aparece el paquete de la soja. Un paquete, pues es un conjunto de tecnologías que acompañaron a la soja transgénica, ¿no? Que hacen, bueno, que tu campo sea tan diferente al que está al lado, ¿no? Bueno, esto empieza en el año 96, cuando se aprueba la primera soja transgénica, ¿no? Y también eso ha llevado a este panorama de, por un lado, de éxodo rural y por otro lado de semejante incremento en el uso de los químicos, ¿no? Entre el último, entre el penúltimo censo agropecuario, el censo nacional agropecuario y este, que se hizo en 2018, se contabilizó que desapareció un productor agropecuario cada dos horas. Ese buen resultado económico, porque por ahí se ve en los campos, que es cierto, que ha traído una cierta prosperidad económica, también hay que ver en cuántas manos se está quedando, ¿no? No, 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 no. Cuando dejaron el tambo, ¿qué sintieron? ¿Qué les pasó? Una sensación de vacío, esa falta de sonido de los animales balando, el silencio, el motor que había dejado de funcionar. En ese momento, lo que yo hice con el poco conocimiento que tenía fue intentar hacer un diagnóstico de qué cosas eran las que nos podían fundir o echarnos del campo y ahí como que surgen tres cosas para mí muy claras que una era la dependencia de insumos que nos hacía endeudarnos después digamos no tener como zafar de los eventos climáticos extremos ver cómo nos despegamos un poco del mercado que hoy que tomaba decisiones por nosotros y también con respecto a las políticas públicas que había hacia el sector hablando como sector de la agricultura familiar así que una vez que diagnosticamos todo esto es que yo comienzo a diseñar una forma distinta de producir en el campo se habrán encontrado con dificultad me imagino si al principio yo creo que la dificultad más grande es digamos el prejuicio que hay porque bueno hay una una visión que ya está como instalada de que lo que es exitoso dentro del campo está el tema de a poquito empezar a encontrar todos los canales para con poder comercializar nuestros productos de manera diferenciada creo que todavía falta un poquito más de que crezca el consumidor como un movimiento que empieza a problematizarse por el alimento que está llegando digamos a su mesa de cuál es el origen cuál es la calidad aquí en beneficio con ese consumo que virtud de leves de lo económico a la forma en que están manejando esto de la transición hacia la agroecología y nos permitió digamos empezar a capitalizar el campo o sea hoy nos encontramos con un suelo que está totalmente vivo y eso también empezó a repercutir sobre los rendimientos uno cada 50 productor en el país estás incursionando buen agroecológico orgánico biodinámico según el último censo nacional agropecuario a pesar de que ha crecido mucho aún no es un modelo masivo no es algo que se establece en términos de un circuito comercial mientras que detrás de la otra forma de producir hay un circuito de venta enorme inmenso que tiene también armada sus estrategias de venta y de imponer agendas y de imponer tendencias y de armar congresos y de influir eso también tiene tiene mucho que ver la agroecología es compleja no digo que es difícil requiere que haya diversidad en el campo y quien nace solamente agricultura de verano como predomina en la zona soja y maíz tiene una presencia mucho más reducida y más simple es más sencillo hacerlo y eso también es un elemento que tiene mucho peso y y y Gracias por ver el video. El agroquímico está presente, o sea nosotros no aplicamos pero el agroquímico está presente en el ambiente. Por ejemplo nos pasa muchas mañanas que no te podes sentar a tomar mate en el patio porque el olor es muy fuerte al agroquímico. Y bueno y otra cosa que yo siempre cuento es que tomamos la precaución siempre de levantar la ropa temprano. Cuando corren todos estos agroquímicos no nos llegue directamente la casa. Algunos vecinos tienen la precaución de fijarse el tema de los vientos. Ha habido años donde tuvimos problemas y bueno la idea es antes de llegar a una denuncia, si fue por error, por desconocimiento o por lo que sea, hemos llegado siempre a acuerdos de tener un retorno económico que nunca es suficiente a lo que te afecta a vos en tu ciclo productivo. Pero digamos es una forma de darle entender al otro que sí hay un límite y que el límite es que podamos existir y seguir trabajando los dos. Nosotros nos sostenemos a través del orgullo de poder producir de otra forma. Y sabemos que esto es una forma de resistencia a un modelo. Cuando yo empecé a estudiar agronomía, se usaban en el país 30 millones de litros por año de distintos pesticidas. Y nos parecía mucho, estábamos preocupados. Y se estima que hoy está por sobre los 500 millones por todo el problema que hubo de las malezas resistentes. Así que bueno, convivimos con esto y con las distintas afectaciones que esto trae. De ahí la relevancia de esta forma agroecológica o orgánica u otras de producir alimentos evitando el uso de estos productos. Sería realmente una gran cosa que así como lo fuimos aumentando, gradualmente los vayamos disminuyendo. Sería realmente una gran cosa que así como lo fuimos aumentando. Sería realmente una gran cosa que así como lo fuimos aumentando. Sería realmente una gran cosa que así como lo fuimos aumentando. Sería realmente una gran cosa que así como lo fuimos aumentando. en sus campos, en la transición hacia la agroecología. Empecé con una huerta en casa y eso fue dándome un poco de conciencia respecto a los alimentos que consumíamos y empezamos a ampliar el horizonte, también podíamos producir lo que veníamos haciendo de otra forma, que sea más respetuoso con el ambiente y bueno, la idea es llegar a una producción total en el campo que sea agroecológica. El campo está en la zona de Tosquita, sur de Córdoba y tiene una totalidad de 1.200 hectáreas. En mi caso había recibido de herencia una tierra, por un par de años la alquilé y se hacía soja, maíz, soja, maíz. Me empezó a incomodar esa situación. Llegué a la agroecología y llegué al grupo Nueva Semilla que en el 2015 empecé a participar y ahí se fue consolidando el proyecto, fue encontrando ideas, fue encontrando formas para encarar un proyecto en 50 hectáreas. El primer paso fue sin agrotóxicos y de ahí se empezó a sumar un montón de otras cosas. Yo participo de un grupo que se llama El Encuentro y lo interesante es que se gesta en plena pandemia, lo cual visualiza una necesidad de compartir, de que haya un ida y vuelta entre productores para poder nutrirnos en esta forma de producir con las experiencias de otros. Estoy rodeada de productores convencionales y recorro mucha distancia hasta encontrar a otro productor agroecológico y bueno, este lugar, el grupo, es un lugar de encuentro, de contención. Este fluir de información y de saberes también nos demuestra que muchas veces las técnicas que se llevan a una escala chica las podemos transpolar a escalas más grandes, que es factible. El trabajo es intenso, pero la satisfacción es mucho más, así que vale la pena. Sabemos que la agroecología creció mucho, ¿cómo lo perciben ustedes a ese crecimiento? Yo creo que no es tan significativo ese aumento en cantidad de hectáreas como el crecimiento en conciencia que se está dando independientemente de la gente que es productora o no. Creo que es una forma de vida, así lo vivo yo y lo traslado a la actividad productiva que me toca llevar adelante y lo veo así en la población también. O sea, hay un crecimiento en una demanda de este tipo de producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!